Les saludo cordialmente en este día especial porque a nivel nacional la tierra se hace presente. Los saludo, Presidente, que bendiga nuestro camino por el trabajo germino y el esforzado paisaje merece un gran homenaje a todo el mundo campesino. Celebramos el día de él y la campesina junto a las organizaciones campesinas de representación nacional. Estuvimos también compartiendo con el Presidente en un mercado campesino. Las organizaciones le pudieron hacer sus planteamientos y entregarle a algunos también presentes. La presencia de nuestro Presidente de la República junto a nuestro Ministro de Agricultura releva la importancia que debemos darle a este sector rural, que a veces se posterga, pero hoy día vemos nuevamente ese ánimo de apoyar al sector rural, al cooperativismo, a la agricultura familiar, a la mujer indígena, a la mujer agricultora, a los agricultores en general. Es un acto maravilloso que además INDAP y también agradecer el apoyo del municipio de Melipilla convirtieron en una actividad fraterna, reconociendo además actores de la agricultura familiar campesina de todo el país. El Presidente ha pedido un foco en seguridad y soberanía alimentaria, sustentabilidad y en apoyo a la agricultura familiar campesina. El apoyo gubernamental es fundamental para el progreso y el surgimiento nuevamente de la agricultura familiar en nuestros campos rurales.